Hola, hiciste clic en Caldas Territorio de Oportunidades. A Caldas llega un nuevo batallón de desminado. Hasta la fecha en el departamento se han desactivado 384 artefactos. Con el fin de fortalecer el trabajo de desminado humanitario en Caldas a partir del año 2017, el batallón de desminado número 60 culminará sus funciones en el departamento y en su reemplazo llegará el batallón de desminado número 30. Hoy hemos identificado en la zona del Congal 87 minas, es una zona de riesgo y hoy queremos que realmente haya una certificación, que es difícil tener la certificación del 100% de desminado. Asimismo, se destacó el trabajo realizado por el batallón número 60, el cual ha venido interviniendo en diferentes veredas desde hace cinco años. Ha sido un trabajo bastante dispendioso, bastante arduo. Tenemos en este momento aproximadamente 110 hombres realizando las labores de desminado. El gobierno departamental, con el apoyo de entidades de orden nacional, avanzan en el diagnóstico y las soluciones de la problemática minera en el departamento de Caldas. Con el propósito de continuar con la implementación de las líneas estratégicas de la política de formalización minera, se instaló la quinta sesión de la Junta Directiva Regional para la formalización de la pequeña minería en el departamento. Un plan estratégico de intervención integral, donde son nueve pasos, ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos el tema de capacidad de intervención técnica, el tema de capacidad de plan operativo. La mesa es un espacio importante que ha permitido la formalización y legalización de muchos mineros. Se invertirá cerca de 1.200 millones de pesos para hacer un convenio que va a permitir la caracterización de municipios como Anserma, Manizales y La Dorada. Los congresistas caldenses se comprometieron para jalonar recursos del posconflicto para el departamento de Caldas. La red de corporación internacional integrada por la gobernación de Caldas, la alcaldía de Manizales, el propósito es que un trabajo colaborativo sean ellos los intermediarios con el gobierno central en la búsqueda de jalonar recursos del posconflicto para el departamento. Ya tenemos unos 130 mil millones de pesos de ahí garantizados, pero nos hace falta una cantidad considerable y le estamos pidiendo a los honorables parlamentarios que nos ayuden en la gestión ante el gobierno nacional. Los actores involucrados llegaron al acuerdo de trabajar de manera articulada para buscar no solo cooperación internacional, sino también para sacar adelante las iniciativas que jalonen el desarrollo del departamento, como el plan vial y los proyectos energéticos. Sin duda, aquí hay unos recursos muy importantes que se obtienen por cuenta de regalías, por cuenta de los recursos de Isagen que llegarán para el departamento de Caldas. Este fue nuestro informativo a un clic. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook Gobernación de Caldas, Twitter arroba Gober Caldas e Instagram Gober Caldas. Caldas, territorio de oportunidades.